Para lograr un mejor trato a las mascotas en nuestro distrito, tengo el agrado de comunicarles que hemos acordado con la vecina Erika Stoneho, dotar a Miraflores de una veterinaria municipal dirigida a Salud Pública, que fue una promesa de mi campaña, donde se puede realizar esterilizaciones, aplicación de vacunas antirránicas, desparantización, entre otras atenciones. Además, la dotación de un vehículo exclusivo de rescate animal, equipado con el instrumental necesario para brindar servicios diarios durante las 24 horas del día. También, el establecimiento de un registro obligatorio de mascotas y la creación de una APP conectada al servicio informático de la municipalidad para identificar y localizar a las mascotas con G.E.P.S. establecer un protocolo de rescate animal.